Hola, las propiedades y beneficios que te traemos en este video son de la cola de caballo. También se le conoce como equiceto menor y vara de oro. La cola de caballo es una de las especies vegetales más diuréticas, poseyendo una gran capacidad para eliminar agua del cuerpo y llegando a aumentar la micción hasta casi un 30% más de lo habitual. La cola de caballo posee componentes como el azufre, potasio, calcio, silicio, magnesio, oligoelementos y vitaminas C y D. Su principal elemento es el metal silicio. Además, es utilizada para tratar problemas en riñones y vejiga, artritis, ulceras sangrantes y tuberculosis. Gracias a su contenido de sílice, se recomienda su uso para reparar tejidos óseos dañados como resultado de algún traumatismo o debido a su propia descalcificación corporal. También se recomienda para tratar la artritis y osteoporosis. Asimismo, se utiliza para combatir la anemia por su alto contenido mineral, los problemas cardiovasculares, evitando los depósitos de grasa y el taponamiento de arterias, debilidad general, la gota, el sangrado menstrual abundante, incontinencia, cistitis, problemas renales, de vejiga y cálculos. ¡Hasta la próxima!